Cambio de canal, 69146, tengo que ordenar inmediatamente, si es que es loco, salir de esta cosa. Ahora le cambiaré de canal, ¿de acuerdo? ¡Ay, Daniel! ¡Yo lo haré, señor Wilson! ¡Tiene que ser uno de estos! Señor Wilson, no debería saltar en su cama de ese modo. Yo creo que esto esté funcionando bien. ¡No, no! ¿Qué más podría pasar? ¡Vamos, chico sonriente! Es hora de tu baño después. ¿No le falta ir a dormir alguna noche? ¡Oh, gracias, cariño! No sé por qué todos piensan que eres un problema. ¡No, no, no! Tú eres todo lo contrario. Yo se varé tan de cerca que sabré hasta cuando respiras, Wilson. ¡Ahora come! Oiga, ¿por qué yo no puedo comer carne y puré como el chico del otro lado del pasillo, eh? Porque aquí dice que tienes alta tu presión arterial. Bueno, pues quiero una segunda opinión. Bueno, también tienes sobrepeso. Yo te pondré en excelentes condiciones antes de que salgas de aquí. Wilson, cómete todo lo del plato y después baja al estacionamiento y lava mi automóvil. ¿Qué? ¡Fue broma lo del automóvil! ¿Es una motocicleta? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, vamos, Wilson, anímate! La rica es la mejor medicina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Dónde está mi ropa? Por favor, señor Wilson. Me van a sacar las amígdalas en la mañana y no quiero estar aquí yo solo. Miren, ahora ya puede ordenar carne y puré si así lo desea. ¡Tengo una cruza destruyendo mi jardín! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡No, viola! ¡El verdadero que destruye mi deseo de vivir!